Hola, buenas, venimos a presentar nuestro proyecto, venimos de la colonia Marconi, que es un barrio, una colonia pequeña que pertenece al sitio de Villaverde, que estamos dentro del polígono de Marconi, y queríamos presentar nuestro proyecto, que es el parque lineal de Laguna Larga. El proyecto consiste en optimizar lo que es la calle Laguna Larga, que es una calle muy larga y extensa, que conecta prácticamente la colonia cerca con Getafe, y queríamos poner unas zonas infantiles, zona para mayores, también un carril bici, para poder mejorar la imagen del barrio y para que los vecinos, que somos 3.500, podamos disfrutar también de la colonia.